¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Chicos, hoy es martes, día 9 de la primavera del segundo año y seguimos aquí con Surbilin V, nuestro granjero de la temporada 1.6, aquí en la temporada 5. Vamos a darle caña, chicos, que tenemos que seguir haciendo dinero y economía, mejoras, plantaciones, bueno, un poquito de todo. Ya han pasado los días de estrés del cambio de estación para plantar todos los cultivos y ahora toca empezar a hacer cositas. Vamos a ver qué tal y ¡al lío! ¡Vamos, eh! A la vuelta recojo eso. Puede ser Worthy o puede ser F. Bueno, es F y esto cómo se ha llenado de tanta mierda. O sea, es F y Físima. No ha soltado nada el champion, eh. Por cierto, tenemos ya el talismán, este, pero como no tenemos la mayonesa sombría, no nos sirve de nada, ¿vale? Hemos abierto eso. Porque sí, porque nos apetecía. Esto cómo está tan reventado, o sea, es que no lo... no tiene sentido. Hemos abierto, o sea, es que nos apetecía. Hemos abierto. Hemos abierto. Hemos abierto. Hemos abierto. Hemos abierto. Hemos abierto, o sea, es que nos apetezca. Tengo que, por cierto, nos apetece. vale ya está ya me he quedado tranquilo ¿habéis visto de lo que ha servido venir al tren? bueno hemos venido un poco tarde sí, pero ¿habéis visto de lo que ha servido? lo de los trenes chicos no funciona bien vale ha venido un tren nos ha entretenido lo más grande para nada ¿no? en realidad o sea, bien me gusta perder el tiempo vale, listo vamos a ver, por aquí ¿qué habíamos guardado? las coliflores ah, y esto también la leche la leche las vallas vámonos si es que no hemos todavía ni sacado leche a los animales sí sí no 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 hay que darles hierbita tenemos ahí un problema serio vale vale vámonos poco a poco va tomando forma poco a poco va tomando forma la cosa vendo aquí hay que pasarse por el pueblo a ver si hay misión pues al desierto de calico iremos mañana chicos porque hoy se nos ha complicado tenemos una cosa que podemos hacer veis menos mal que venido diente de león vale vamos por aquí esto es un narciso creía que era ya el diente de león el musgo por ahí y tal vale a ver en teoría ahora tenemos opción de comprar cuando no está marnie no estoy pero puedes hacer alguna compra mirando el catálogo animal no 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 Vale, gente, acaba de cambiarme la vida Y yo diría que podemos incluso El próximo día Estar tranquilos De que esto Va a funcionar ¿Aquí había huevetes? Sí, mira Aquí no hemos recolectado hoy Y había que venir a recolectar Lo de la recolección La verdad que lo tengo bastante Hay que ahora hasta que aprenda A organizarme con esta granja Se acabó ordeñar Sí, señor Se acabó ordeñar Por fin Por fin, chicos Por fin Vale, tenemos que conseguir Super pepino Que no sé si tengo El tema de los peces que tengo guardados Es también una incógnita para mí Y el diente de león Que no recuerdo para quién era Pero vamos a llevarnos uno No voy a ser que lo podamos entregar Tengo siete Así que no hay ningún problema Y por aquí ¿Qué peces tenía? Gente, super pepino no voy a tener Super pepino me hace falta Super pepino no voy a tener Para Marni Es Sí El diente de león Mira, mira, mira Mira, mira Ala, Surbelín Eso es lo que había pedido Esto es lo que te debo Exacto, muy bien Bueno, completamos recados Chicos, o sea Al final eso es lo Lo interesante de todo esto Vamos a farmear Otro poquito más de hierro A ver si podemos farmear Otros cinco lingotes O algo así Mientras vamos buscando La baba prismática esa Al final tenemos todavía Toda la semana por delante Lo que pasa es que Fijaos, venimos a las siete de la tarde Es que venimos soportando Estoy usando esto para farmear O sea Literal Bueno, no veo aquí a la A la baba suprema Hay mucho monstruo Pero no está la baba suprema ¿Vale? Lo intentamos ver Vamos a intentar ver ese evento A la 1.40 Yo creo que me da tiempo A ir a casa Poner a procesarse el hierro Y luego ir a verlo Eso sí que va a ser apurado Pero lo voy a intentar No he utilizado la bomba Esta Es las La 1.40 O las 2 O sea, ¿qué hora era? Eso para mí Son las 2.20 Ah, ya sé para qué quería Ya sé para qué quería Me he acordado de golpe Me he acordado de golpe Tótem de viaje a la granja Lo cual es buenísimo Vale, yo creo que me da tiempo No Gente, es súper injusto Esto que me acaba de pasar Acabo de malgastar un tótem Por la cara Llegaré a tiempo Llegaré a tiempo ¿Qué arbusto era? El segundo contando desde el puente El que está al lado del árbol Cuidado, eh Cuidado Cuidado, eh Que me da tiempo Gente, este árbol de aquí No hay nadie No puede ser, gente No Pues será Las 12.40 Ah, claro Son las 12.40 He leído fatal el reloj Soy mongolo Soy mongolo Pero directamente Soy tonto, eh O sea, ¿cómo puedo ser tan tonto? No sé ver la hora Bueno, pues sí Definitivamente, gente Soy Soy bobo Soy tonto Soy tonto Soy tonto Lo soy No pasa nada Hoy es el cumpleaños de Vincent No pasa nada Hoy es el cumpleaños de Vincent Y soy tonto Son dos hechos Ya sabes cocinar Muy bien Pero ver la hora No sé Los espíritus están Muy felices hoy ¡Ojo! ¡Ojo! Buen día para ir a la caverna calavera El mejor día El mejor día para ir a la caverna calavera Es este Almuerzo de la suerte Where it is No tengo, eh Uf No sé cocinar No sé cocinar El almuerzo de la suerte Pues nada Tiraremos de la suerte Que tengamos He cobrado mil Por los gastos médicos Me da igual El lago de la montaña Se ha portado bien conmigo Así que aquí tienes una perca Hay que comprar semillas, gente Y no me viene nada bien Vale, mañana habrá que acordarse De venir a por la regadera aquí Es que, gente No me voy a acordar Vamos a soltar por aquí Mierdas Venga Ah, mira Tengo una idea Vámonos a ver a Marni Chicos Quiero comprar otro recolector automático Para no tener que estar Recolectando los huevetes por ahí Y ya tendríamos el corral Y el establo full equip A ver Recolector automático Automaticus Ay, hoy es el cumpleaños de Vincent Chicos No sé si le gustará la pizza ¿Dónde está? Está allí Don de Gunter Bueno, bueno, bueno Eso es buena señal Eso es muy bueno Que esté Don de Gunter Es muy bueno ¿Por qué? Porque yo ahora voy a subir aquí Hay una misión Que quiero activar Ocho babas rojas Creo que valían las moradas Para esta misión Así que podemos salvarla Y ahora Importantísimo Hay que darse mucha prisa Ay, no he comprado las semillas Desastre No hay mal Que por bien no venga Vale A ver Gente Podemos entrar ya En el Sitio ese Lo que pasa que hoy es un día De muy buena suerte Y me voy a reservar La mayonesa sombría Para otro momento ¿Vale? Hay que comprar algo Para Vincent O sea, hay que comprar Hay que llevar algo Para Vincent Venga, vamos Y necesitamos Algunos burros Que nos vendrían muy bien Pero bueno Hoy no es el día De ir a recolectar Es un regalo De cumpleaños ¿Lo puedo abrir ahora? Oh, guay Es justo lo que quería Ajá Vale Debería poder Comprar semillas ahora Voy todo lo rápido Que puedo Chicos No puedo ir más rápido Ah Tampoco podía comprar semillas Es miércoles Gente Vale Vale Pues nos vamos Al desierto Al desierto De Calico Go Está abierto Es verdad Es verdad No, es que Bueno, me da igual Gente Es que me da igual La prisa la tengo Por venir a la Caberra Calavera Porque es un día De mucha suerte Hay que aprovecharlo Siempre podemos comprarle semillas a Sandy De primavera ¿Vale? Toten de teletransporte al desierto Tres ¿Ahora qué me decís? Solucionar el problema del autobús Vale Día de suerte Tenemos dos opciones O el casino O el casino Justo, ¿no? Venga, el casino ¿Queréis el casino? Pues el casino Ah, no, no Que tengo que encontrar La 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 Bapa prismática Esa, gente Me interesa más Entrar en En las minas Venga, va Que necesito material Me calentáis aquí Y me caliento enseguida ¿Eh? Diamante Carbón Mena de cobre Uy, no me acordaba yo De que esto Tenía doble Golpe todo lo que hay aquí Madre mía ¿Pero esto qué es? Starship Troopers ¿Cuánto bicho? A ver, serpiente Maldita Jal wunderlo Maldita es Maldita Y ¡Frán p大家都 말씀드�ie Há Maldita Maldita Y Te 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 ¿Había carbón en ese carro? No lo he visto. Pensaba que estaba vacío. Gente, ¿a partir de qué nivel sale el iridio? Un dinosaurus. Ah, mira, las babas moradas cuentan como la misión de las babas del alcalde. Es verdad. Tenía mis dudas, pero estaba claro que sí. Ok. Desde el 10 pueden salir. Pues estoy teniendo suerte y aquí no... O sea, vengo en un día de suerte y aquí no sale ni el tato, ¿eh? No sé, no sé, no sé. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? Concentración máxima ¿Y esto qué pasa? No puedo... Madre mía lo que ha costado que salga Para tener buena suerte Gente no está yendo la cosa Especialmente rápida La idea es llegar al Nivel cuanto antes Bueno y si encuentro Vale no sé cuánta salud tengo Voy un poco pochinki No, no, no Le tengo mucho asco a esto Gente Muero, eh El higo chumbo Es mi aliado Ya lo sabía yo No, no, no Dame iridio por favor ¿Cómo puedo estar teniendo Tan mala suerte Con el iridio Tío O sea No sé Vale, me salió Una mena de iridio ¿Qué os parece? Pero aquí lo interesante De todo esto Es que no sale la baba prismática Esa ¿Cuánto metal tengo? Poco Bueno No venía buscando eso Tampoco Hoy Ahora Por fin Lo que no tengo Es nada de comer Vaya Qué bien No me lo puedo comer esto Vaya Y ¿Qué O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo comprar semillas aquí, aunque sea tarde? ¿O jugar un rato en el casino a la ruleta? ¿Otoño, verano, primavera? ¡Ruy Barbos! Vale, gente, acabamos de salvar la situación. ¿Qué me daban aquí interesante para que yo quisiera venir aquí a esta vaina? El espantapájaros raro y las vallas de madera noble no estaban mal y los totems de viaje a la granja venían bien. ¿Fuegos artificiales? Ah, no tengo monedas. Necesito mil para empezar. Vale, nada, no podemos ir al casino. Se acabó. No hay discusión posible. Me la he jugado mucho, Luxrayboy. Muchísimo. Vale, vamos a plantar semillas que es pronto todavía. Al final no me ha salido tan mal la historia, ¿eh? ¿Qué os parece? El Ruy Barbo nos ha salvado el fracaso absoluto. El Ruy Barbo, ¿eh? La salvada del Ruy Barbo. Vale. Tengo solo dos menas de iridio. Todo esto lo he hecho, gente, por dos menas de iridio. Bueno, ¿qué os parece? A mí me parece algo increíble. Me parece algo impresionante. Esta es la clave, ¿vale? Y el huevo de dinosaurio. ¿Qué hacemos con el huevo de dinosaurio? Ah, ya sé lo que voy a hacer con el huevo de dinosaurio. Mayonesa de dinosaurio. Hemos dejado esto ya muy bien, ¿eh? Ya se gestiona prácticamente solo. Y lo de la mayonesa sombría ya lo haremos más adelante, ¿ok? Vale, vamos a poner uno, dos y tres. Uno. Eh, que había seis. Vaya. Vaya, 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 vaya. Estáis viendo la vida que tengo, ¿no? O sea, estáis flipando ahora mismo. Lo sé. Yo también lo estaría. No es para menos. Suerte, ¿eh? Suerte. Vale. Diamantes guardados ahí. Todo guardado por aquí, gente. Son las doce de la noche prácticamente. Vamos a... Tenemos tótems de viaje. Ha mejorado mucho nuestra situación. Vamos a dormir. Casi me matan. No, casi muero por mi mala cabeza, ¿eh? Hemos cumplido con el cumpleaños. Hemos plantado semillas. Hemos conseguido la baba prismática. No, pero bueno. Me da igual. Gente, 15.000. 15.000. Daos cuenta, ¿eh? Aquí está la clave. Mirad. 75 ajos. Y bueno, gente. Pues nada. Hasta aquí lo dejamos ya. Que llevamos tiempo suficiente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre, ya sabéis. Dadle al like. Y mañana nos vemos con más. Chao. Chao.